Hola a todos, muy bienvenidos a otro video de este curso de dibujo de anime volumen 1 creando personajes Ahora voy a enseñarte a dibujar lo que va a ser un bebé estilo manga El bebé estilo manga tiene el tamaño de tres cabezas Así que hemos dibujado ya el boceto de la cabeza primero Y ya hemos dividido lo que sería el tamaño de las otras dos cabezas Y ya lo tenemos nosotros preparado ¿Cómo haces eso? Bueno, primero dibujas lo que sería el boceto Después de que has dibujado el boceto lo agrupas y con la tecla control Vas a duplicar lo que sería la otra cabeza Sueltas el clip y después sueltas el control Y entonces ya tienes lo que es la otra cabeza Y así haces que se midan todas las cabezas para tener las tres cabezas Bien, después de haber hecho esa medición Usamos unas líneas que nos permitirán ya tener marcados Para eliminar lo que serían las dos cabezas que no vamos a utilizar Después de eso, aquí en la capa 1 vamos a bloquearla Para no tener que modificar nada Porque vamos a empezar a dibujar ya lo que es el boceto aquí en la capa 2 Le voy a dar clic en el cuadro de las propiedades de la capa Y me quedará con una línea verde Aquí en la capa 2 vamos a dibujar lo que sería el boceto del cuerpo Con la tecla Z nos acercamos Para tener una mejor dimensión de lo que queremos hacer Muy bien Y empezamos a trazar lo que sería nuestro boceto con la herramienta de línea o la tecla N El tamaño de la anchura del cuerpo no va a superar mucho lo que es el tamaño de la anchura de la cabeza Así que empezamos a dibujar Bien podríamos empezar a dibujar por la clavícula que estaría como por aquí Con la tecla V pasamos a la herramienta de selección Y vamos modificando Ahora que ya tenemos marcada la clavícula Venimos y marcamos lo que sería parte del cuerpo Acercamos con la tecla Z Hacemos zoom Y bien tratando de que no nos pasemos mucho del ancho de la cabeza Y aquí ya estaríamos bajando por los hombros Muy bien perfecto Y ya tenemos aquí parte del hombro nuestro dibujo Aquí lo que sería el tamaño de la segunda cabeza Va a tener un límite donde estará la pelvis que estaría por acá Y a la mitad de la cabeza De esta segunda cabeza estaría lo que es parte de los pectorales Empezamos con la pelvis Y ya tenemos aquí marcada la pelvis del niño Lo importante de trabajar también con las cuadrículas Que nos ayuda a tener una mejor dimensión de lo que estamos haciendo Observa, ya tenemos acá Nos vamos a superar el ancho de lo que sería de la cabeza Como por la cuarta parte de este otro cuadro Empezamos a hacer la otra parte de la pelvis Entonces ya nos marca toda esta parte de la pelvis de nuestro muñequito Nuestro niño estilo manga Ahora dijimos que también tenemos lo que es a la mitad de la cabeza Lo del pecho De esta manera Y de igual forma para mantener una línea recta Aquí entre lo que sería la cadera y el pecho Perfecto Ya tenemos aquí Marcada parte del pecho No nos salimos mucho Y aquí en niño salgo gordito Perfecto Y tenemos marcada parte del cuerpo Aquí en la tercera cabeza Tendríamos lo que serían las rodillas Voy a ocupar la herramienta de óvalo Con la tecla O Para poder hacer un círculo Con la tecla Shift O mayúscula Haces un círculo perfecto ¿A qué distancia tiene que estar este círculo? Pues este círculo estará a la mitad de lo que sería la tercera cabeza Sería como por aquí Entonces colocamos este círculo aquí Observa, tratando de mantener esta línea Aquí Muy bien Y ahora venimos Y traemos Lo que es esta línea Para ya empezar a dibujar Lo que es la pierna De nuestra línea Perfecto Voy a quitar esta línea Que ya le está disturbando Y tenemos aquí Vamos a duplicar este círculo Con la tecla Ctrl Y lo vamos a ubicar Como a la mitad de este cuadro Y ahora vamos a dibujar Lo que sería El piecito De nuestro niño Ahora subimos Y vamos a terminar Hacer el brazo Para esto igual Con la herramienta de óvalo Con el teclado Hacemos otro círculo Y lo vamos a ubicar A la altura De lo que sería El pecho Aquí Vamos a hacer un poco más pequeño Este círculo Perfecto La N Y seguimos nosotros Aquí haciendo Lo que es el boceto del niño El otro círculo Estará ubicado A lo que es El límite De la cintura Que habíamos hecho antes Para eso Lo vamos a duplicar Tecla Ctrl Y solvamos Tecla N Y trazamos ya Las líneas Del brazo A partir de aquí Vamos a hacer Lo que es la mano Nos acercamos Con el zoom Y vamos a trazar Lo que es la mano ¿Dónde va a tener El límite Lo que sería Nuestra mano? Va a ser Un poquito Más abajo De la pelvis Que era el límite De la pelvis Estaríamos hablando Que la mano llegaría Como por esta parte Por eso uso Las reglas también Aquí Para poderlas Manipular Y de esta manera Me ayuden A hacer mejor El límite Y vemos que La mano estaría Como por aquí Más o menos Recuerda que Este es un boceto Vamos a seleccionarlo todo Y nos alejamos Ya tenemos hecha Lo que es la mitad Del boceto De nuestra línea Vamos a seleccionarlo todo Con la tecla Control Más G Lo agrupamos Con Control Más C Copiamos Con Control Mayúscula O O chip Y la tecla V Pegamos Que sería Pegar in situ Y le damos Clic en Modificar Transformar Y voltear Horizontalmente Ahora seleccionamos La otra mitad Y aquí ya tendríamos Lo que es el cuerpo De niño Si queda muy ancho Nosotros rápidamente Lo pudiéramos ajustar Por ejemplo Lo podríamos mover Un poco más acá Para que quede El cuerpo De niño Más delgado Y a partir de esto Nosotros ya podemos dibujar Lo que es Nuestro personaje Niño Lo que vamos a hacer ahora Vamos a bloquear Esta capa Y también le voy a dar clic en propiedades Para tener ya Todas las líneas Del cosetado Y lo que voy a hacer Es crear una nueva capa Donde voy a dibujar Al niño manga Que digan Niño manga Vamos a enter Y ya la tenemos Y aquí vamos a empezar A dibujar ya A nuestro pequeño personaje Lo que voy a hacer Como ya hemos pasado Haciendo Las cabezas Vamos a ir Acelerando el video Para que solo veas Como va a ir quedando Nuestro personaje Solo me detendré En algunas partes Para comentar Pero por lo demás Haré que este video Sea un poco más rápido A partir de acá Aquí en la mano Si me voy a detener Lo que voy a hacer yo acá Es siempre hacerle El boceto De la pequeña mano No la voy a dibujar Ya que En un video especial Como lo mencioné Anteriormente Voy a hacer Lo que es Solo para manos Y pies Muy bien Y ya tenemos Lo que es Marcada Y ya tenemos Siempre la parte Del cuerpo De igual manera Como hicimos Con el boceto Vamos a seleccionarlo Para duplicarlo Selejamos La herramienta de selección Seleccionamos Para duplicarla Pero en esta ocasión Vamos a quitar Vamos a quitar la selección De esta Para mantener Para quitar la selección Con la tecla Shift Quitamos La selección De estas Que no queremos duplicar Copiamos Bueno Vamos a agrupar La vamos a copiar La vamos a pegar In situ Control Mayúscula V Y después Vamos a modificarlo Y como pueden observar Ya tendríamos aquí Lo que es El cuerpo De nuestro pequeño Vamos a dibujarle Aquí Entrará una de las Que ya hicimos Solo para dibujar aquí Y cerrar Bien este dibujito Ahora procederemos A dibujar Lo que es parte Del rostro Como te lo digo Siempre voy a acelerar Un poco el video Solo para que vayas Viendo como va quedando Aquí tenemos Lo que son Los límites De la nariz De los ojos De las cejas Y del cabello Así que empezamos A dibujar Igual Lo voy a hacer Bastante rápido Solo para El ejemplo De este dibujo 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 Lo que es parte gigante Y del pretending Do De este dibujo De este dibujo De este dibujo Gracias por ver el video. 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 Y seguirlo modificando hasta tener lo que sería nuestro muñeco niño. Observa, ahí ha ido quedando ya bastante bien el dibujo. De esta manera tú puedes hacer tus propios bocetos, dibujarlos, crear tus propios personajes en los diferentes tamaños que te he ido enseñando. Hasta la próxima.